Correspondiente al programa del Congreso de Ciencia y Tecnología, Exploraciones Dentro y Fuera del Habla. Muy bienvenidos. Nos acompaña en esta exposición la señora Estrella Burgos. Doña Estrella es editora y escritora de ciencias. Se ha dedicado por más de 25 años a la divulgación de la ciencia, principalmente en medios escritos y también en la radio y la televisión. Actualmente es editora de la revista ¿Cómo ves? de la Dirección de Divulgación de Ciencia de la UNAM. Ha escrito gran cantidad de artículos sobre temas científicos y es autora de varios libros de la divulgación de la ciencia para niños y jóvenes. Con ustedes la señora Estrella Burgos, con la charla Enseñar Ciencia a Través de la Historia. Muy bienvenida, doña Estrella. Muchas gracias. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Se escucha bien? Bueno, si no me dicen, por favor. No, agradezco mucho que estén aquí. Siempre es muy difícil que a uno le toque el mejor auditorio, porque es un poco grande, como pueden ver. Si se quieren hacer para acá, estaría donde ustedes vean mejor. No sé si alguno de ustedes hace dos años, en este mismo congreso, estuvo en mi charla sobre contar historias de ciencia. No, sí. Ah, qué bueno. Bueno, esto se relaciona con lo que dije entonces, pero es un tema un poco diferente. Y es por qué nos puede servir en la enseñanza, usar la historia de la ciencia para enseñar ciencia. Y yo he visto que en varios países hay cada vez más la idea de que esa debería ser una forma preferencial de enseñar la ciencia, porque tiene muchas ventajas, por muchos motivos. Yo entiendo que muchas veces el tiempo es poco. Si ustedes enseñan varias materias, es menos todavía lo que se le puede dedicar. Pero veremos que vale la pena, aunque sean como ejemplos nada más, de enseñar la historia de la ciencia. Bueno, yo ahí les puse un… Me encontré esa ilustración. No se ve muy bien. Pero bueno, están ahí los grandes científicos del siglo XX. Y aunque no las vean, por ahí está Marie Curie y está Lynn Margulis. Hay dos mujeres en esa fotografía, en esa ilustración. A ver si la entiendo aquí. Ok. Sí. Y les voy a hablar sobre todo de las historias de la historia de la ciencia o las narrativas. Aquí tenemos un problema, porque en español tenemos la historia con H mayúscula y la historia, ¿no? El cuento, la narración, el relato. Y yo voy aquí a hablar de las dos, entonces me complicó un poco hacer la presentación por eso, ¿no? Pero serían las historias de la historia de la ciencia a las que quisiera referirme, ¿no? En esa presentación de hace dos años yo recordaba lo que dice Roy Peter Clarke, que es un gran profesor de cómo escribir y cómo contar historias. Y lo que yo saqué de muchas cosas que dice es que lo que ofrecen las historias, y le puse yo o narraciones, para que no haya esa confusión, es la experiencia. Fundamentalmente es eso. Y en el caso que nos ocupa hoy, la experiencia sería esto, ¿no? ¿Quién es dónde, cuándo, por qué y cómo hicieron ciencia? Me encontré estas caricaturas en internet, muy bonitas. Ahí tienen a… Empezando por la izquierda, a Marie Curie, que más bien parece un señor, ¿verdad? Se parece a Pierre. A Einstein, a Newton, a Darwin y a Nikola Tesla, ¿no? Bueno, cuando uno pone en términos científicos, en Google, en el idioma que sea, pues salen los de la bata, salen los superfamosos, esos son los que salen. Entonces, quizá la pregunta que nos tengamos que hacer es esta. Si la ciencia solo la hacen genios. Digo, yo salí de la escuela primaria y secundaria hace muchísimos años. Pero sí recuerdo todavía que a mí me enseñaban la ciencia, como decimos en México, era una ciencia de estampita, ¿no? Incluso uno iba a la papelería y compraba unas estampitas o cromos, y atrás venía la biografía del personaje genial, ¿no? Y pues ya, llevabas eso, lo pegabas en tu cuaderno, y ya pasabas, ¿no? Esta es una… pero creo que todavía hoy, muchos años después, esta es una idea muy extendida. Y el problema es que no solo es que es una idea equivocada, mayormente, sino lo que le hace a los estudiantes. ¿Cómo ven ellos a quienes hacen ciencia? Y si se pueden identificar o no con quienes hacen ciencia, ¿no? Esta me la encontré, es del Smithsonian Science Education Center, Margie, y la puse completa porque me parece muy interesante lo que ella dice, ¿no? Ella es una educadora, y dice esto, que la ciencia avanza porque personas comunes deciden trabajar duro y dedicarse a resolver un problema. Ser un Einstein ayuda, pero no es un requisito. La forma en la que enseñamos ciencia muchas veces destaca el éxito, el triunfo y la genialidad, mientras que oculta el trabajo duro y la dedicación que están detrás. Se me fue un N ahí. Y bueno, y eso pasa mucho justamente por los tiempos en los que hay que enseñar las cosas, pero yo incluso ya en la universidad me sentí un poco víctima de esta forma de enseñar la ciencia. En una época de mi vida yo estudiaba física y me acuerdo que, pues, llegabas al laboratorio, te daban tus hojas para hacer tu práctica. Me acuerdo de una, por ejemplo, ¿no? Había que calcular el valor de la aceleración de la gravedad, ¿no? Entonces, no sé si lo han hecho, pero pues uno tira un objeto y le mide, ¿no? Y aquí lo peor del caso era que, o sea, si te sale bien, es que lo hiciste bien, porque en ese laboratorio no tenías las condiciones para sacar realmente el… ¿Es cuánto, Sergio? 9.1, ¿qué? 8, ¿no? Entonces, claro que, también como decimos en mexicano, cuchareábamos los datos, ¿no? Para que nos diera el valor del libro, ¿no? Este, ni siquiera lo hacíamos bien, porque, pues, no nos explicaban, por lo menos en ese tiempo, en primer lugar, cuál era el sentido de hacer ese experimento, ¿no? O sea, ya está determinadísima, con muy alta precisión, ese valor de la aceleración de la gravedad en la Tierra. Entonces, ¿por qué tenías que hacer el experimento? Y luego tampoco nos decían, pues, que nadie esperaba que tuvieras el mismo resultado, porque no tenías… o sea, no podíamos hacer el experimento en el vacío, ¿no? Pero eso me pasó muchas veces en otras materias también, en química y en biología, que yo no entendía el contexto, ¿no? También me acuerdo una vez que entré a una clase, llevaba yo una materia que se llamaba orbitales electrónicos, hablando de átomos y electrones, y en todo el semestre yo no entendí por qué tenía que tomar esa materia, porque nunca me dieron el contexto. Además, era muy difícil y muy complicada la matemática de eso, ¿no? Pero no entendía yo por qué, pero estaba ahí en el programa y la tenías que pasar, ¿no? Ya cuando estudiaba yo química y me tocó una materia que se llama química analítica, y me enseñaban una cosa que se llamaba marchas cationicas, no, bueno, ahí ya perdí toda la compostura, ¿no? Porque seguía sin entender por qué tenía yo que hacer eso. Y en otro nivel, no, porque son más chiquitos, yo creo, y como piensa Margie, que lo mismo le puede pasar a los niños y a los jóvenes, ¿no? Que si no hay un contexto suficiente, pues lo haces porque tienes que pasar la materia. Pero es mucho más importante que entiendas qué es la ciencia y cuál es la naturaleza de la ciencia, cuál es el sentido de ese conocimiento en particular. Porque si no, muchas veces lo que pasa es que sales de la escuela, a mí alguien me regresó al camino de la ciencia, ¿no? O varias personas. Pero cuando yo salí de la enseñanza secundaria, yo decía, la ciencia es horrorosa, ¿no? Yo no quiero volver a saber de eso. Yo entiendo que la pedagogía ha cambiado mucho, pero creo que sí tendríamos que incluir más las cuestiones históricas, mucho más de lo que hacemos todavía hoy, ¿no? Aquí hay esta educadora Margie, en el artículo que yo leí, entrevistó a este profesor, que es un profesor de enseñanza de las ciencias en Arizona, y lo que él dice, bueno, él no lo dice así, esto yo lo acorté, lo resumí mucho, porque era muy largo lo que él decía, ¿no? Pero lo que él dice es que se suele enseñar solamente los productos finales de la ciencia, ¿no? Las leyes, los hechos, las teorías, pero no cómo se llegó a esos productos finales, ¿no? Y eso es lo que tendríamos que llegar, y lo dice muy bonito, ¿no? Revelar esas formas desordenadas, emocionantes y diversas, en las que se han hecho descubrimientos, y se ha obtenido credibilidad por esos descubrimientos. Y esa parte de la credibilidad es muy importante, porque, pues, ¿cómo sabemos lo que sí está validado por la comunidad científica y lo que no? Y también las historias donde esa credibilidad tarda mucho en llegar, como Sergio muy bien sabe, ¿no? El autor de la teoría de la tectónica de placas, ¿no? ¿Por qué tardó mucho en llegar? Bueno, parece que por ahí había un error de traducción, hay toda una historia, ¿no? De un artículo que él escribió y que alguien lo tradujo mal y entonces… Pero lo que pasa es que, si bien estaba bien lo que Wiener decía, él no podía explicar por qué era así, ¿no? Y fue hasta que se pudo explicar mucho más la dinámica del interior de la Tierra y la historia de la Tierra, que se aceptó esa teoría. Pero muchas veces en la escuela uno se va con la impresión de que ellos llegaron, plantearon una hipótesis, quién sabe de dónde la sacaron, pero la plantearon, hicieron un experimento, corroboraron la hipótesis y ya estuvo, ¿no? Y la verdad es que, pues, no, no suele ser así, prácticamente nunca, ¿no? No funciona así, pues si fuera así de fácil, ya estaríamos viajando a las estrellas, digo yo, ¿no? Pero es mucho más interesante cómo fue en realidad. Aquí dice este Ron Gray, ¿no? Los científicos, salvo excepciones, no son genios, ¿no? Si un estudiante piensa que para ser científico hay que ser genio o hay que ser súper mega inteligente y además hay que ser muy nerd, pues no van a querer ser científicos, probablemente, ¿no? En Estados Unidos se han hecho muchos estudios, ahorita ya cambió un poco la situación, pero hace unos años había una enorme preocupación de por qué las niñas casi nunca seguían un camino a estas materias que se llaman STEM, ¿no? Que es ingeniería, matemáticas, física, ¿por qué ellas no seguían? O sea, ¿por qué no estudiaban eso, no? Y en México nos pasa, cuando uno ve cuántas mujeres hay en ciertas carreras científicas, siempre vas a ver mucho más en biología, mucho más en medicina, ¿no? Que las que vas a ver en estas materias STEM. Y lo que en Estados Unidos se encontraron, pues era que no había muchos modelos para las niñas, ¿no? Los físicos siempre eran señores, ¿no? Los matemáticos siempre eran señores, entonces no parecía que las mujeres pudieran hacer eso. Eso ya está cambiando, ¿no? Y ya se ha reivindicado a muchas mujeres científicas que hicieron eso. Pero ya en términos de niños y de niñas, pues cómo se pueden identificar, ¿no? Nos encanta Einstein, pero… Y yo además puse ahí una foto que… Se las voy a volver a poner. Porque esa es una foto donde yo siento que alguien le dice eso, le hace esa pregunta a Einstein y esa es su respuesta, ¿no? Siendo que él sí era un genio. Él sí debería ser un genio, ¿no? Pero pues son muy poco frecuentes. Pero yo creo que Einstein se hubiera muerto de risa, ¿no? Así. Tenía sentido el humor Einstein, ¿no? Entonces la idea es cómo le hacemos para que los niños y las niñas a los que enseñamos se puedan ver ellos mismos como científicos, que puedan considerar eso. No porque necesariamente se dediquen a la ciencia. Lo importante es que no se sientan que no podrían, ¿no? Sino que tienen la opción. Como podían dedicarse al arte, como podían dedicarse… Un poco eso pasa también en el campo, por ejemplo, de los escritores, ¿no? Sobre todo los escritores de ficción, que muchas veces se piensa que para ser un León Tolstoy hay que nacer sabiendo escribir maravillosamente en ruso, ¿no? Y no. Y cuando no enseñamos la historia de las cosas, entonces no enseñamos lo que decía este señor, ¿no? Ese trabajo duro, esa dedicación. Margie mencionaba en su texto, por ejemplo, pues que aunque Einstein mismo, que era un verdadero genio, pues Einstein tuvo problemas. Tuvo que resolverlos, tuvo que ir a consultar con otros, y échame una mano con las matemáticas, o esto no, o lo cambió. Trabajó muy duro Einstein para llegar a donde llegó. No se le ocurrió así de la nada, ¿no? Les enseñamos a los niños la famosa historia de la manzana, ¿no? Estaba Newton sentado bajo un árbol y le cayó una manzana y dijo, ya sé, ya entendí todo de la gravedad, ¿no? Bueno, parece que no pasó eso. O quién sabe, a lo mejor se callan mucho las manzanas en su jardín, ¿no? Pero esa es la idea que muchas veces se da de la ciencia. Vemos a Marie Curie, esa mujer súper desforzada, que andaba con sus vestidos largos, trabajando con radio, ¿no? Se nos murió de cáncer Marie Curie por andar trabajando con ese elemento radiactivo que descubrieron ella y su marido. Bueno, Marie Curie era una persona, ¿no? Se esforzó mucho, además el doble, porque ella era mujer y no le permitían entrar a las… En Francia, las mujeres no podían entrar a la universidad y luego entrar a la sorbona. Además era polaca, entonces inmigrante, peor tantito, ¿no? Pero pues yo a veces me pregunto, bueno, ¿y a qué horas cuidaba a sus hijas, Marie Curie, ¿no? ¿Cómo le hizo? Tuvo una historia tremebunda a Marie Curie porque… No digo que eso se lo cuenten a los niños, ¿no? Además es chisme. Cuando a Marie Curie le dan por segunda vez el premio Nobel, por segunda vez, imagínense, pues resulta que ella tiene un romance con otro investigador, otro químico, Paul Langevin, y él está casado. Y en ese momento a los franceses no les importa si a Marie Curie le dieron el segundo premio Nobel. Lo que les importa es que es una rompehogares y la hostilizan de tal manera que se tiene que autoexiliar un año en Inglaterra. ¿no? Esas son las vidas de los científicos, pues como las de muchas personas, ¿no? Y son muy pocos los que llegan a las alturas de Marie Curie, ¿no? O de Einstein. Y es importante que los estudiantes sepan eso. Bueno, les traje algunos ejemplos. Van a decir, Estrella vino aquí nada más a anunciar su revista, ¿cómo ves? Aquí tenemos a Sergio de Régules y a Martín Mofill, que Sergio está en la revista, Martín Mofill nos escribe una columna muy bonita. Pero se les traje porque ustedes pueden ver esto en Internet, está gratuito y todos los artículos de los que les voy a hablar, los pueden revisar ahí. Y son artículos que cuentan historias de la historia de la ciencia como ejemplos, nada más. Porque también yo creo, cuando insisto tanto en esta parte como de la, la parte de que son personas como otras, ¿no? Este, es porque también a veces en los libros sí nos cuentan la historia de la ciencia como estampita, ¿no? Nos vuelven a contar la historia del genio perfecto, ¿no? Como de los héroes de la patria. No sé qué idea tengan ustedes de los héroes de la patria, pero ¿a poco no eran perfectos? Gloriosos, brillaban ellos, ¿no? No parecen personas. Este es un artículo que se llama, bueno, esta es la portada, porque son artículos de portada los que van a encontrar en nuestra página web. Esta es una historia verdaderamente increíble. El artículo se llama Osamu Shimomura y la medusa de cristal y lo escribió Ángela Posada Swafford que conoció, conoce a Osamu Shimomura. Osamu Shimomura le dieron el Nobel por este descubrimiento y él lo que hizo fue descubrir cómo de una medusa fluorescente aislar la proteína responsable de esa fluorescencia, identificarla, separarla y después esa proteína se ha usado en, pues revolucionó la biología celular porque se pueden ver estructuras de la célula gracias a esa fluorescencia y ahora se usa mucho para estudiar el cerebro. La que la isló me parece que era azul pero ya, ya es, verde, dice Martín, verde, verde, pero ahora ya se han encontrado de, o sea, ya se ha podido con otros colores sintetizar esa proteína. Ahora, ¿cómo cuenta esa historia Ángela? No, no la cuenta como se las estoy contando yo porque yo no tengo tiempo, la cuenta con suspenso que es como se debe contar cualquier buena historia y entonces ella nos empieza contando que Osamu Shimomura es un sobreviviente de la bomba atómica de Nagasaki y nos cuenta la historia de cómo, o sea, ya que sobrevive a la bomba atómica de Nagasaki, cómo acaba llegando a Estados Unidos, por qué quiere estudiar esa medusa, en este caso en particular que a veces ocurre, llevaba ya mucho tiempo tratando de aislar esa proteína y no podía y ya estaba muy desesperado y le pasó un poco como a Fleming con la penicilina, ¿no? Que un errorcillo le dio la clave, pero claro que ya llevaba mucho tiempo y sabía lo que estaba buscando. En este caso tenía una preparación no sé de qué tipo y le cayó agua y ahí empezó aquello a florecer preciosamente y esa fue, yo no soy química, tendrán que leer ustedes el artículo, cómo fue que él pudo aislar esa proteína y es una historia muy bonita porque además quizá lo más importante de estas historias, además de este elemento humano para que los alumnos puedan sentir que ellos pueden hacer ciencia, que no hay ningún problema para que ellos se vuelvan científicos o científicas, es la parte de la metodología, ¿no? Y para que también vean que no es un camino del 1 al 5 del método científico que a mí me enseñaron de chiquita, que no todas las ciencias son experimentales y que la vida es mucho, la vida de la ciencia es mucho más compleja de lo que se suele enseñar, ¿no? Entonces por lo menos yo los invito si no lo han hecho, supongo que sí, pero a dar ejemplos como estos, no necesariamente de la proteína fluorescente, ¿no? Pero es una historia fascinante y también cómo juega un poco el azar, ¿no? En el caso de Shinomura, a quien conoció, él va a Estados Unidos porque alguien en Estados Unidos oye de su trabajo y lo invitan y le dicen, mira, pues aquí tienes este problema, ¿no? Que nadie ha podido resolver, ponte a resolverlo tú, ¿no? O sea, todas estas peripecias que hay en el camino, entonces yo los invito a leer este artículo, luego aquí tenemos al autor, este es un artículo que a mí me gusta mucho, se publicó cuando se cumplieron 50 años del descubrimiento de la estructura del ADN y ilustra perfectamente lo que les quiero decir, este es Martín Bonfil, que es el autor, a mí me hizo un poco la plática, ¿no? Porque él empieza, ¿alcanzan a leer o no? Este lo leí también en aquella plática porque siempre lo leo, ¿alcanzan a leer? ¿No, verdad? ¿Sí? Bueno, levanten la mano cuando lo hayan leído. ¿Sí? Bueno, dice, a ver si yo veo, dice, esa mañana de 1953, luego de largas semanas de tratar infructuosamente de resolver el problema de la estructura del ácido desoxirribonucleico, James Watson miró casualmente una escalera de caracol y en ese momento tuvo un chispazo genial. Lo tengo, Francis, exclamó. El ADN es una doble hélice en forma de escalera de caracol. Tienes razón, confirmó entusiasmado su colega Francis Crick. Son dos cadenas enrolladas, una alrededor de la otra. Suena bonito, ¿verdad? Pero no fue así como se descubrió la estructura de la molécula más famosa del mundo. En ciencia, las cosas son siempre un poco más complicadas, aunque también más interesantes. Y en este pedacito Martín ilustra todo lo que yo vine a decir, ¿no? O sea, la primera parte es como lo que nos suelen contar, ¿no? Hay hasta muchas caricaturas, ¿no? De la gente con una bombilla prendida, ¿no? Iluminada, ¿no? Pues no, no, sabríamos mucho más de lo que sabemos si existiera la iluminación. ¿Cómo voy de tiempo, Leticia? ¿Cómo voy de tiempo, ¿Cómo voy de tiempo, ¿Cómo voy de tiempo, me quedan 15? Entonces, te puedo permitir, Martín, si quieres contar un poquito las dos o tres cositas de esta historia que son como muy particulares. A lo del ADN. Bueno, de las que tienes en el artículo que destacas como cosas muy particulares de esa historia. ¿Me muevo? Sí, ¿verdad? Era yo, ¿no? Hola, hola. No me había advertido Estrella que me iba a hacer preguntas, pero bueno. No, bueno, lo principal del artículo, la verdad es que cualquiera que haya leído el libro La doble hélice de James Watson conoce la historia con todo detalle, pero en el artículo lo que yo traté de rescatar era un poco la ciencia detrás, ¿no? Cómo ellos tuvieron que saber química, tuvieron que saber física, porque la técnica que se usaba para estudiar el ADN era la difracción de rayos X, que es una técnica física que requiere muchas matemáticas además, pero además tuvieron que saber química para tener ciertas intuiciones que no tendría alguien que sólo supiera física y matemáticas y además tuvieron que ser ingeniosos para usar modelitos físicos, construyeron unos modelitos así con palos y bolitas y láminas y poder jugar con esos modelitos físicos y tratar de que se adaptaran a los datos y que se adaptaran a las matemáticas y que coincidieran con los datos que daba la técnica de difracción de rayos X y jugando con todas esas variables estuvieron probando y probando y probando y construyendo modelos equivocados otras personas también construyeron modelos equivocados que no coincidían con todos los datos y después de muchas pruebas de pronto se les ocurre una manera en que sí coincide el modelo que se les ocurre con todos los datos y es cuando tienen el gran logro científico pero no es un chispazo que ocurra de pronto como en Doctor House sino que es estar probando y saber mucho y tener muchos datos y estar haciendo pruebas durante meses así exhaustivamente de manera obsesiva hasta que por fin encontraron esa solución yo creo que eso es un poco la historia y bueno que además participaron muchas más personas la famosa Rosalind Franklin a la que nunca bueno ahora ya todo el mundo la menciona pero y Max Perutz y bueno todos los demás personajes los Bragg entonces es como una historia muy compleja la historia del ADN es un muy buen ejemplo de cómo la ciencia también requiere de todo un equipo de personas colaborando no es obra de una persona ni de un momento genial muchas gracias Martín bueno creo lo ilustra muy bien es muy bonito lo pueden ver ahí en la en la página web lo agarré al revés ya está este también me gusta mucho en la revista bueno se cumplió creo que hace el año pasado o hace dos años Stephen Hawking este físico teórico famosísimo cosmólogo cumplió 70 años y un poco a raíz de eso le pedimos a un colaborador que tenemos en España Daniel Martín Reina pues como que nosotros mismos queríamos saber por qué Stephen Hawking está considerado como un gran gran científico ¿por qué? más allá de su imagen pública que es esta imagen del hombre paralizado en su silla de ruedas con muchísimo sentido del humor porque eso sí tiene un gran sentido del humor Hawking incluso le pedimos al área de diseño que queríamos una portada donde se viera bonito Hawking no lo queríamos así nada más ¿no? porque justamente se trataba de hablar de las cosas que Hawking ha pensado ¿no? Hawking es un científico teórico no hace experimentos él toma los datos de otros que hacen experimentos y ese es un punto también importante con los estudiantes ¿no? o sea no toda la ciencia es de bata blanca y esta ciencia que se hace en el escritorio o en la silla de ruedas es igual de importante que la otra ¿no? entonces queríamos contar eso cómo Hawking o sea un poco es la historia del pensamiento de Hawking aquí pueden ver el artículo también fue de portada se llamó La singularidad de Stephen Hawking un juego de palabras y este artículo lo empieza Daniel Martín Reina con Hawking ya no es novedad porque ya luego salió la película entonces todos vieron esa escena en la película pero cuando lo sacamos no y esa es una escena muy dramática donde está Hawking en la Royal Society y está ¿cómo se llama? este astrónomo recuérdenme ¿eh? ¿eh? no ay ya se me olvidan bueno el que sale en la película que va a hacer una exposición del universo estático ¿cómo se llama Sergio? Hoyle Fred Hoyle grandísimo astrónomo ¿no? y está ahí haciendo la presentación de que el universo ni se expande ni se contrae y Hawking se levanta con mucha dificultad porque ya empezaba a estar enfermo y es un muchacho irreverente y respetuoso y le dice a Hoyle usted está equivocado y Hoyle se súper enoja está muy bien reflejado la verdad en la película ¿no? y dice ¿y usted cómo sabe? pues porque yo hice los cálculos bueno o sea Hoyle yo creo que nunca perdonó a Hawking por eso ¿no? pero los había hecho y lo muy interesante es bueno a partir de que él decide hacer una tesis de doctorado que se relaciona con la cosmología ¿qué cosas va pensando? ¿con quiénes otros va hablando? en particular me parece que fue Roger Penrose ¿no? este y cómo llega a decir las cosas que dice ¿no? y lo de los agujeros negros y lo de la radiación Hawking todo eso es lo que la mayor parte de la gente no sabe nada más saben que él no puede moverse entonces es mucho más interesante cómo piensa Hawking a quiénes ha convencido etcétera ¿no? y cómo ha trabajado incluso desde su ciudad de ruedas con otros para desarrollar estas ideas y está contada así y tiene mucho suspenso porque claro tú lees que va y desafía al astrónomo más importante de pues de Inglaterra y quizá del mundo en ese momento este muchachito ¿no? descarado que también hay eso ¿no? y eso va en contra de la idea de la estampita ¿no? bueno esta era la de 50 oh ¿por qué la volví a poner? ah la tengo dos veces bueno este es mucho más reciente y hablar de las historias de la historia de la ciencia pues incluye mucho de la ciencia de hoy no tiene que ser la de Newton ¿no? nada más ¿no? o sea puede ser la de hoy la biología sintética no sé si ustedes se acuerdan creo que este artículo es de hace un año año y medio no me acuerdo bien pero pero por supuesto que detrás hay una historia ¿no? y es cuando Craig Benter que es este hombre que hizo el proyecto del genoma humano privado digamos ¿no? que había dos equipos haciendo el desciframiento del genoma humano y Craig Benter fue el que introdujo creo Martín me corrige si lo estoy diciendo mal los secuenciadores del genoma y ahora pues se aventó la puntada de hacer esto ¿no? de a una bacteria quitarle el genoma y de otra bacteria me parece que fue también le quitó el genoma vieron cuáles eran los genes lo sintetizaron y se los metieron a esta o sea le metieron un ADN sintético a una bacteria natural ¿no? y funciona y mucha gente considera eso la primera célula viva artificial mucha no por ejemplo el autor de este artículo no lo considera tan así pero si es un paso muy impresionante de la biología sintética y un poco preocupante también ¿no? muy esperanzador y muy preocupante y el autor aquí en este caso Miguel Ángel Ceballos que él es un experto en genómica nos cuenta toda la historia que hay detrás quién es Craig Benter cómo empezó y cómo esto fue posible y quiénes más están implicados ¿no? de los principales bueno, no lo lean todo pero dice que fue la primera vez que el genoma de un organismo se diseña por métodos bioinformáticos porque son computacionales ¿no? y que se sintetiza ese material y se mete en una célula huésped y así tienes un organismo nuevo que funciona solamente con esas instrucciones de este genoma sintético ¿no? esa es una historia que la verdad sí necesitamos conocer aunque sea así de reciente ¿no? porque está revolucionando muchísimas cosas ¿no? en la biología molecular y ya para terminar bueno, les quiero platicar un poco más de este que es un artículo ya viejito ¿se acuerdan de la epidemia de las vacas locas? cuando uno veía su hamburguesa así como no se te antoja no estabas muy seguro si te la querías comer esta historia es cómo se descubrió la causa del mal de las vacas locas y uno podría acercarse a este conocimiento y francamente sí es muy árido ¿no? las proteínas a mí me parecen algo sumamente complicado y aquí el autor que él es un investigador es un biotecnólogo nos cuenta nos cuenta la verdadera historia y la verdadera historia empieza con Prusiner que fue el que a la postre descubrió la causa que tenía una paciente que estaba muy enferma y no entendía qué le pasaba a su paciente y no podía hacer nada por la paciente y estaba desesperado y entonces pues ya su último recurso fue irse a los artículos especializados a la literatura científica a ver si encontraba algo que le ayudara y sí lo encontró encontró dos artículos que no se relacionaban aparentemente un artículo era del 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 más de las vacas locas pero que primero se conoció en las ovejas y se llama Scrappy y luego encontró otro artículo del Kuru que es una enfermedad que se presentaba en una tribu de África los Fore que tenían canibalismo ritual cuando morían sus seres queridos se comían un cachito para conservarlos y las mujeres creo y los ancianos les tocaba el cerebro y se contagiaban de algo se da cuenta Prusiner que es igualito a lo que les da las ovejas y a lo que parece que le estaba dando a las vacas locas y entonces él se da cuenta que hay una relación en todo eso y que el comer ciertas cosas de alguna manera pues te produce ese mal una cosa muy interesante de esta historia es que lo que Prusiner estaba planteando era completamente raro ¿no? porque esta es una enfermedad contagiosa y dices bueno ¿y por qué se contagia? no es un virus no es una bacteria no es un hongo o sea ¿cómo? y él lo que encuentra y lo que propone es que pues una proteína se degenera decía ¿no? pierde su estructura y hace que las proteínas aledañas también la pierdan o sea como que les contagia esa cosa de perder la estructura y a eso le llamó priones y era una idea tan extraña pues que no le decían que no que no tenía razón ¿no? bueno y ya con grupos de trabajo y todo finalmente se encontró que sí y le dieron el Nobel a Prusiner pero es que esta es una historia es que todas en realidad todas son si están bien contadas todas son muy interesantes todas son muy bonitas y yo creo que también una gran ventaja de enseñar así la ciencia es que desde luego en el nivel de conocimientos que tengan los estudiantes cuando tú mantienes el suspenso los estás invitando a pensar ellos en la solución y entonces eso los involucra de una manera como ustedes saben ¿no? se involucran asombrosa y entonces quieren ellos también encontrar la solución hay un no lo puse aquí pero no sé si conocen un sitio en internet está en inglés no está en español Understanding Science se llama así Understanding Science que está alojado en la Universidad de Berkeley y es para maestros y ahí tienen un montón de ejercicios que poner a los alumnos y yo a mis alumnos de periodismo tienen desde chiquititos desde niños chiquititos hasta colegio bueno mis alumnos eran de séptimo semestre de universidad y me servían los ejercicios yo una vez les puse uno y se los dejo para que lo piensen que es una historia real de un científico de la Universidad de Oxford que estaba en la cuenca del Amazonas investigando cuestiones relacionadas con el agua y estaba feliz estaba encantado de estar ahí salvo por el hecho de que los mosquitos lo tenían agobiadísimo había tantos mosquitos en donde él estaba que constantemente se estaba matando los mosquitos encima de la cabeza se le metían en la nariz era una cosa tremenda y un día se levanta en la mañana empieza a trabajar y de repente se da cuenta de que algo muy extraño está pasando y dice ¿qué está pasando? aquí está pasando algo muy raro y lo que estaba pasando es que ya no había mosquitos esa es toda la información que te da el ejercicio la pregunta para los estudiantes es ¿qué les pasó a los mosquitos? y ellos tienen que formular una hipótesis y justificarla y muchas veces llegan al resultado que empata con la historia verdadera bueno en este sitio de Understanding Science van a encontrar muchas historias de la historia de la ciencia historias muy bien documentadas digo también valdría la pena contarles un día la historia de la fusión fría ese es el contraejemplo esa es la ciencia mal hecha es lo que no debió ser que creo que también es muy educativo pero ahí tienen y cada vez ponen más y ponen más y ponen más a mí me gusta muchísimo entonces bueno aquí tienen la historia de las vacas locas esta es nuestra página web allí van a encontrar todos estos artículos yo les traje los que son más históricos a más largo plazo ¿no? pero tratamos en general de que todos los artículos por lo menos digan hasta dónde es posible en un espacio tan limitado cuál es la metodología quiénes son las personas involucradas con sus nombres completos no Efe Juárez o Efe Rodríguez ¿no? que puede ser Felisa o puede ser Felipe ¿no? que estén los nombres completos que estén las revistas donde se publicó eso y en la medida de lo posible la metodología y también las limitaciones que tienen los estudios qué cosas no están resueltas porque eso es muy importante para que el público y en el caso de ustedes los estudiantes vean las limitaciones y vean los alcances de la ciencia y entiendan por qué la ciencia es cambiante y por qué es dinámica y es mucho más bonito es mucho más interesante estudiar así la ciencia las limitaciones de tiempo como decía al principio y como ustedes saben muchísimo mejor que yo son muy grandes pero vale la pena por lo menos uno o dos ejemplos a detalle de acuerdo al nivel de conocimiento de esos estudiantes para que ellos conozcan este proceso creo que ya ¿verdad? no nada más les recomiendo este libro que también recomiendo siempre una breve historia de casi todo de Bill Bryson está en español también en inglés lo pueden conseguir en Amazon y bueno él cuenta cómo surgen las teorías de la ciencia contemporánea que son más importantes que se están usando hoy y él lo cuenta cuenta las historias de la historia de la ciencia y las cuenta con mucha gracia porque la otra parte también es el humor y se puede encontrar mucho humor en general en las historias pues sí luego las personas hacen cosas chistosas se los recomiendo mucho es un libro muy bonito y les puede dar muchas pistas de cómo enfocar una historia para sus estudiantes en particular de acuerdo con con su nivel de conocimientos y se van a reír mucho es un libro que no se puede leer en público porque uno se carcajea entonces hay que esconderse un poco pues muchas gracias este está mal mi correo no lo cambié en vez de universum es D de dedo G de gato D de dedo y C de casa D G de C por dirección general de de qué de divulgación de la ciencia muchas gracias ahora si tienen preguntas Martín es una pregunta de palero pero por ahí me dijo un pajarito que va a haber una edición electrónica de cómo ves ¿cuándo podremos esperarla? ay cuando resolvamos un problema administrativo un problema burocrático la revista ya está hecha ya se está haciendo cada número si es digital en el sentido de que no es un pdf que ustedes pasen las páginas es una edición digital con multimedios con una navegación distinta por ejemplo cada foto ustedes la pueden ampliar a veces tiene videos la portada está animada pues yo espero que en un mes o una cosa así dos meses máximo ya podamos tener las suscripciones digitales y también en pdf gracias por allá había alguien no nada ni un comentario una experiencia personal en relación a esto de ustedes como profesores a mí me gustaría mucho si no 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 pues realmente quiero comentar una pequeña anécdota rápida porque entonces el tiempo de oro como docente y una estudiante de cierto grado la cual fue que me ayudó a mucho en ver a el maestro de laboratorio cuando partía las clases de ciencia, de laboratorio. Siempre participaba en los que eran las ferias científicas en nuestra zona escolar. Y esta estudiante, con la motivación y el estímulo que le daba el docente a ella, cada vez que se ponía la bata de laboratorio, se sentía que era una doctora. Si usted habló antes de que había científicos de bata y científicos de suquitre, investigaba mucho. Y esta joven estudiante, el día yo fui a atenderme al médico, a la casualidad que ella era doctora. Fue motivada por eso. Fue estudiante mía. Fue motivada por eso de que le gustaba ponerse la bata cada vez que iba al laboratorio y veía a su maestro con su bata de laboratorio. Y eso la fue motivando tanto. Inclusive cuando me atendiese algún día que voy a hacer la vacuna. Ojalá que sí la haga. Ojalá que la haga. Bueno, a mí me pasaba eso. A mí me gustaba ponerme la bata y me sentía bueno. Sí, o se sienten químicos y está bien. La cuestión es que sepan que hay otro tipo de investigación, ¿no? Por ejemplo, la astronomía, ¿no? Que no se hace con bata. O la que hace Hawking, ¿no? Que no es experimental, sino que es teórica, ¿no? Como que tuvieran todas esas posibilidades, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguna otra experiencia? ¿No? Bueno, pues entonces van a correr, ¿verdad? Al receso. Les quiero agradecer mucho que estén aquí. Un aplauso. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doña Estrella. Por favor, recordar que las tablitas de evaluación han salido y el C. Muchísimas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. No, pues gracias a usted. Que me invitaron.